Hola a todos chicos, soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Europa Universalis 4 y por supuesto pues vamos a seguir jugando en lo que sería nuestra gran campaña, esta campaña tan de puta madre que estábamos jugando tal cual y por supuesto una campaña que por cierto nos estaba saliendo bastante bien, ¿vale? Voy a estar un ratillo jugando hoy y me quiero meter, bueno quiero darle bastante caña a lo que sería esto estoy pensando, bueno aquí tenemos a los protestantes a los cuales estamos derrotando bastante contundentemente habíamos derrotado en una guerra a Portugal y a Túnez, que por cierto eran coleguitas así que bien, no pasa nada contratar inquisidor y los Didi Midi estos pierden, no me jodas hombre, una generosa donación estaría bien en realidad lo gracioso de todo esto es el tema del dinero y también lo gracioso es el tema de que los fanáticos estos no bueno, podría hacer una cosa que sería realmente una opción de subterfugio para intentar que Chipre se independice y luego yo conquistarla sería interesante, cuanto menos así que creo que es la única zona, bueno incluso, crete igual así que no sé, voy a intentar desde luego, intentar ahora por lo menos hacerlo con Chipre, ¿vale? es un proyecto que no sé cómo saldrá, pero bueno, se va a intentar, ¿no? vale, genial, bueno estoy metiendo las tropas aquí vale, estamos ya en 1647, por cierto, año en el que España sufre una recesión económica acojonante y que está en guerra con Francia, que por cierto estaba en guerra hace tiempo sigue de todos modos todo esto igual la verdad que España no sé cómo estará desde el punto de vista militar se puede mirar, pero no lo voy a hacer ahora, pues me da una pereza acojonante y lo digo así, ¿eh? denunciar prácticas sectarias 10 posibilidades hacia el legalismo misión de actuar, capturar a los... bueno, lo de los infieles es interesante así que de momento pues lo veremos es que no sé, la verdad que no sé qué hacer tenemos lo del invitar a Nerudito que lo tendríamos, si no recuerdo mal, lo teníamos hecho ya y las políticas, bueno, eran de conversión por supuesto que no estaba saliendo realmente mal y no sé, mano, no sé, mano supongo que habrá que hacer cosas universidades pues, por ejemplo, en Homs podríamos hacer una una aquí ah, que se puede hacer otra aquí hombre, por supuesto, aquí vamos a crear, bueno vamos a hacer que nuestra zona cultural importante sea Grecia que me parece un foco bastante interesante Túnez Túnez podría ser interesante y un foco cultural importante Alejandría, por supuesto y... no sé, el Sinaí no tiene mucho sentido Medina que Medina es un lugar histórico para los musulmanes y la capital de esta peña también y nuestros vasallos ya que son vasallos guays pues vamos a invertirles un poco ¿no? me han dicho así que nada financio una serie de proyectos tanto en el extranjero como en, digamos mi propio país y dentro de lo que tiene pues eso por cierto ¿qué cojones ha pasado aquí? el mano ¿qué ha pasado el mano? bueno, ha pasado que que me voy a tener que pegar con Nápoles y le voy a quitar toda Sicilia hostia, chaval hostia, chaval la que se va a liar aquí madre de Dios vale pues ahora lo importante es el hecho de bueno, tenemos los del Catalhuyuk o sea, perdón Catalhuyuk es un yacimiento neolítico en Catalhuyuk es un yacimiento neolítico en Anatolia se me ha ido era Karakonjulu Koyunlu vale y se me va mucho la cabeza bueno, es un yacimiento por cierto bastante interesante que llegó como a albergar más o menos como unas 15.000 personas 10.000 personas a lo mejor se me está yendo mucho la cabeza tiene como no sé si son 15 hectáreas o 10 hectáreas que para lo que es el neolítico está bastante bien y es curioso que dentro de las casas se encuentran bueno, pues cabezas de bóvidos y sobre todo como símbolos de fertilidad y tal es interesante vale vale, ahora tenemos un ejército bastante más militar y lo de los rebeldes pues esto es curioso de todos modos de momento tenemos 9 con esta gente hasta que no llegue a 60 no puedo apoyar a los rebeldes es que me gustaría que por lo menos consiguieran las reclamaciones y consiguieran irse de lo que sería Venecia sin tener que pegarme de hostias con ellos sería interesante así que pues bueno tenemos esto que lo hemos mejorado es que me ha bajado un montón el orden la estabilidad yo lo tenía 3 y ahora mismo está en 1 ahora tengo otro misionero y campañas murad contra persia gano hostia puta vale gano reclamaciones oye pues sería interesante meterse de hostias con esta peña vale pues creo que es hora de hacer nuevos ejércitos vale 10 vamos a crear 5 y 5 y vamos a crear 8 y en vez de 8 pues 16 y este ejército es el que vamos a tener bueno espérate porque aquí tengo 5 voy a crear 7 y a tomar por culo vale fantástico bueno técnicamente son ejertos bastante moderados y que bueno técnicamente también debería no debería haber mucho problema así que es que es más que nada porque tengo un problema con las tropas y quiero crear más ejertos rápido vale tengo Ibrahim y tengo también a mucha peña ah bueno es que técnicamente ah es que es curioso pero técnicamente tengo ahora he tenido una revuelta contra toda esta gente aquí joder Francia está joder Francia están aquí metiendo tropas como unos cabrones no espera es Nápoles es Nápoles hostia 34.000 la puta que lo paró vale bueno esto no me pasa nada se va a seguir así y bueno técnicamente con esto lo que creamos es un poco un ejército mejor desde luego y la revuelta es pues que quieres que te diga son 17k lo que no sé es donde coño sale sabes y luego los nacionalistas en Astrakhan que supongo que es esta zona aquí los comerciantes vale y luego 80 chamar no sé en de pollas está esto vale legalismo y bueno estamos ya en enero y ha saltado y ha saltado la revuelta esta de los nacionalistas astrakanes voy a subirlo esto aquí arriba y por cierto voy a coger un nuevo general bien este es de puta madre mientras tanto voy a crear esto y la verdad es que me gustaría meterme en guerra con persia pero yo que sé hombre me parece curioso desde luego el hecho de que hayan metido o sea digamos que se haya convertido esa nación de mierda que era en esto vale hostia es duro supongo supongo que sea duro no sé si con 3 ejertos los vamos a derrotar hombre entiendo que mis tropas tienen un huevo de disciplina así que sí supongo que los derrotaremos pero como no lo tengo claro vale aquí tenemos 50 y por cierto habíamos perdido un huevo de barcos y ahora lo que vamos a hacer es esto 10 y 10 vale bien seguimos ahí a tope voy a tomar esta zona y voy bajando para abajo ¿qué tecnologías puedo mejorar? pues la 19 lo del gobierno absoluto vale que no está nada mal ok y la verdad es que estaría bastante interesante derrotar o atacar persia vale pues prosigamos nuestro avance vale las flotas las tenemos que mejorar un huevo no tengo ni siquiera las tropas en plan formadas y tal pero vale en plan es que me da igual ahora mismo yo creo que voy con todo sé que lo estoy haciendo mal sé que mucha gente me criticará pero realmente en plan de ¿por qué no? ¿sabes? a más persia yo creo que le voy a pegar una puta paliza pero de las buenas porque además tengo reclamaciones sobre un territorio que no sé cuál es pero le voy a dar por saco además de lo bueno es que tenía la capital que ya se la estamos asediando por lo tanto guay y que yo que sé que estamos aquí un poco hombre persia no la voy a hacer vasalla porque no puedo hacerla pero si no no habría ningún problema voy a conquistar Mosul también y tengo dos ejércitos más a ver problema bueno no me importa ganar poco ¿sabes? pero yo que sé hermano hombre también te digo que los vasallos están liándola ¿sabes? ir a la vista de asedio ah vale bueno sí la vista de asedio que es la de siempre ¿sabes? vale bueno técnicamente no habría ningún problema voy a morir está súper mal pero voy a morir porque porque sí pero les he jodido vale ha muerto el puto líder mierda bueno no pasa nada porque tengo 87.000 de manpower ¿sabes? y porque bueno también no vamos mal de pasta pero hostia eso es un gulo golpe y también que le conquiste la capital me parece interesante que de hecho no sé si es el objetivo bélico tampoco lo he mirado o sea en plan yo realmente este capítulo va a ser repartir hostias por repartir o sea de esto decir bueno es que no tiene mucho o sea no es necesario ¿sabes? y como no lo es hostia y he ganado esta batalla de coña o sea tal cual si aquí me están dando pero bien vale voy a meter estos aquí que son cañones los dos bueno no una infantería y otra cañones la voy a meter y lo que no sé es donde estoy salen no sé pasa que aquí he perdido un montón de tropas hostia persia ahora es que con los aliados que tiene son jodidos voy a ver como lo hago pero hostia lo tengo complicado vale pues otra batalla que ganamos bueno y además de las gordas parece joder hermano he perdido la batalla porque han metido un cojón de unidades madre de dios vale tiene mazo de tropas o sea ahora mismo pedirles la paz no creo que me van a matar estos dos ejertos joder tienen mazo me parece que me van a dar por culo en esta vale voy a meter estos dos bueno me han matado sí me queda nada la artillería es lo que ha sobrevivido me imagino que me la cazarán hostia estoy perdiendo la guerra esta hostia toma por culo vale pues nada problema que tengo que los líderes son bueno este está bien este dentro de lo que cabe sí que les va a dar por culo problemas pues imagino que será pasar a la defensiva desgastarle un huevo y voy a crear un ejército vale bueno voy a hacer una cosa esta guerra tiene pinta de ser muy jodida y además de hecho nos estamos llevando una de hostias ya va a empezar bastante guays entonces voy a coger y voy a venir aquí ahora con cuantos pues bueno con la mitad bien galeones bien está está bastante chulo lo de los ejertos y ahora este ejerto se va a venir aquí que de momento nos van a quitar un montón de cosas la verdad tengo que trasladar esto por aquí bueno dentro a ver dentro de lo que cabe costeado bastante bien para las hostias que nos han metido bastante bien está saliendo a ver voy a meter aquí en plan estos ejertos vale y técnicamente debería ser en plan a ver es que me he gastado una pasta en el ejerto este en realidad hostia es que son un huevo de o sea aunque los generales estén bien aquí no me puedo meter o sea imposible vale hostia digo cuando he visto eso digo hostia me han quitado oranja madre mía me parece a mi que mis tropas no están tan bien como parecen pero bueno vale estoy perdiendo porque técnicamente tengo que coger otro líder que está bastante peor por cierto vaya puta mierda y tengo que meter todas estas tropas por aquí pues bueno al menos los estos van bien vale acabamos de derrotar a estos aquí que me ha venido muy bien lo que pasa es que he perdido un bombazo soldadesca bueno pero eso ha sido por la guerra en general y acabamos de derrotar a este puto subnormal espérate porque tenemos un montón de tropas voy a traer este ejército aquí y literalmente yo creo que ya habríamos acabado porque teníamos estos tres y bueno ya tenemos más tropas al menos en esta zona así que ahora lo único que tengo que hacer es esperar esperar y intentar pasar un poco a la defensiva sí 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 porque aquí el ejército es 70 y pico mil vale pues no hay mucho más que decir voy a traerlo aquí necesitaré otro líder que este ha salido bastante bien la verdad y en este caso pues la verdad es que literalmente voy a intentar eso a ver nuestra madrasa vale hostia tú tengo que darles más autonomía a todas las provincias vale pues aquí le hemos cagado pero bien vale pues mira aquí se va a liar parda que te cagas porque bueno bueno no esta batalla la hemos ganado pero bueno bueno pero la hemos ganado está decidido y además es que no solo le voy a derrotar a estos dos ejertos sino que mira toma por culo no no estamos bien además o sea que guay pues mira a este no lo hemos cargado o sea no te digo que lo hemos cargado pero vamos desde luego lo hemos ventilado vale pues voy a tomar esta posición y bueno pues es bastante evidente que con la de artillería que tengo y sobre todo con la de tropas que tengo pues he ganado quizá la otra la he perdido por el tema de la no sé a lo mejor que no sé si habrá sido por te diría de cazar flotas enemigas pero es que no tiene ninguna o sea tal cual ¿sabes? me gustaría hacer esto hay que hay que vale guay bien 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 esta batalla es buena lo veo ahí estamos ahí 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 a tope a ver entramos un poco tarde pero bueno al menos nosotros hemos cargado que algo es algo ¿verdad? joder me cago en su puta madre bueno mira entre que llegan los míos se recuperan mínimamente vienen las tropas estas oye pues si les hemos vuelto a claro es que no estoy contando con las tropas de los demás que bueno no 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 y es que encima paliza eh va está bien está bastante bien de hecho o sea quiere decir que no no lo llevo mal además de hecho la capital se la voy a intentar quitar o quizá le intente quitar todo esto pero bueno tampoco me preocupa demasiado eh vale guay pues ahora mismo a ver ¿esto es mío? no ¿verdad? no eso es de ellos además vale genial pues tampoco me preocupa mucho esta zona o sea quiere decir no sé bueno espérate espérate aquí porque veremos hombre con los 36.000 estos y me vamos como para toserme ¿sabes? bien tengo aquí los 1.000 y bueno estoy haciendo poquito a poco cosas eh la verdad es que en un principio no debería haber mucho problema pero vamos que aquí esto no me preocupa voy a quedarme por aquí y voy a ir tomando las posiciones poco a poco por si acaso a estos cabrones les da por coger y decir oye vamos a atacar a los aliados ¿vale? sería interesante bueno mira tengo un regimiento de artillería ¿sabes? que no está mal claro a ver dónde porque realmente no tienen ninguna salida al mar bueno sí tienen esta pero claro yo no puedo meter aquí o sea no sé qué flotas tendrán mira 15 no deben de tener una flota muy grande eso vamos lo tengo yo clarísimo pues no pues no no es una flota grande bueno espera espera batalla 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 ah bueno vale y es para nosotros y van a ganar vale guay pues aquí esto y aquí esto o espérate voy a sacarle la flota aquí no es que sea estratégicamente algo que me interese pero está bien o sea que decir no sé les estoy realmente yo creo que están bastante mal persia está súper mal y los otros están con un este bastante bajo joder joder 30.000 rebeldes la madre que los parió joder o sea esto es la polla que se te rebelen mientras están atacando o sea me parece algo bastante lógico desde el punto de vista histórico pero joder hermano voy lo de las autonomías me interesa porque aunque se ha descentralizado un poco el sistema me interesa bastante voy a tomar esta zona anda bueno tenemos toda esta zona de aquí luego aquí a persia que no sé qué pollas están haciendo pues a ver lo que te digo creo que como tienen que volver a tomar la capital creo que me voy a quedar aquí un rato ¿verdad? vale voy a renovar los impuestos de guerra que me vienen bien la verdad llevo un montón de tiempo sin usarlos y hombre a ver estoy con tiempo va aquí he jodido aquí está perdido 19-20 bueno hemos derrotado a esta gente prefiero tener corrupción lo de la profesionalidad militar no puedo permitirme ahora la verdad y la verdad es que no es bastante problemático para mí vale 20-29 si consigo llegar 52-46 hostia esta está jodida he perdido la batalla pero ¿sabes por qué la he perdido? porque se han metido los 30.000 esos de antes y porque me han dado por culo pero bien ah que putada una revuelta revuelta del catolicismo joder pues estoy yo como para tener revueltas propias ¿sabes? vale aquí le voy a pegar una paliza tal cual pues con estos dos ejércitos espero bueno pero aquí le voy a ganar nada más tengo un general que es bastante bueno por cierto a la vista está vale voy a con este general a por ellos y mientras tanto se irá imagino que manteniendo todo esto es que es un problema macho es un puto problema esto vale bueno esto está bien bueno bien esta sabes que no es poco vale putada creo que voy a perder esta batalla pues mira creo que la la voy a ganar pero de coña o sea la voy a ganar de coña y además me voy a mantener con los aliados porque si no lo veo súper complicado vale vamos a hacer una cosa bueno la guerra esta se me ha ido de madre o sea literal y le puedo pedir territorios en plan si le puedo pedir unos cuantos y dinero a ver espérate no me interesa mucho el dinero la verdad 52 exigencias tratados proceso militar obligatorio nada hombre nos hemos quedado con su capital tú me dirás no ha salido mal pero realmente bueno esto lo he ido haciendo en orden vale que creo que conste pero estamos en la mierda o sea absolutamente tal cual entonces bueno a ver en un principio a ver lo bueno es que le hemos ganado 4 o 5 provincias que está bien y bueno también tenemos lo de los pocos rivales que vamos a poner porque tienen que ser europeos yo quiero persia pasa que persia no puede ser rival porque no está dentro de de esto bueno en fin aquí ganamos a los rebeldes tenemos toda esta mierda ahora voy a mameluca no sé que pollas es esto que hostias que pintáis no entiendo muy bien esto pero vale pues nada de momento necesito bastantes cosas joder que putada vale bueno pues vamos a acabar con los rebeldes en todos los lados joder que encima son batallas casi simultáneas como para expandirme por aquí bueno bien porque túnez que creo que no tiene ningún aliado si tiene joder a Nápoles pero 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 esto por qué vale bueno eso es igual de momento no voy a atacar a nadie es que no puedo además he perdido un mazo de tropas bueno por no decir que he perdido prácticamente todo así que en ese aspecto no puedo decir mucho más vale tenemos a los nacionalistas los melucos vale aquí hemos ganado esta revuelta y aquí hemos ganado todo voy a quitar todo esto 29.000 joder que putada vale bueno ese es el tema yo que sé a ver imagino que cogeré más artillería para estos bueno es igual de momento la cosa va bastante bien y a persia le hemos dado por culo pero bien pasa que yo tengo que seguir presionando y dejarle mal pero muy mal para luego que otro le pueda meter mano o quien sea sabes es que yo ahora mismo no no concibo el dejar a persia viva entonces no sé bueno los melucos está bien porque se los están fundiendo también están todos en guerra tío o sea en serio no hay una época de paz ni de coña Nápoles Nápoles es que está liada con Francia bueno nosotros también técnicamente así que si nos declara la guerra alguna coalición supongo que Francia nos echará una mano tampoco sé cómo estarán que de momento no parece que vaya muy mal Milán es el que estaba de puta madre con Saboya sabes joder es que Saboya ya no existe bueno sí Genova perdón Genova solo tiene una puta isla macho que este por cierto Córcega la intentaron conquistar en 1323 los aragoneses y por cierto no lo consiguieron de hecho se unió en la república de Genoa es un dato o sea las fechas en realidad ni historia no valen para nada lo único para lo que valen es para el hecho de bueno de esas curiosidad no por otra cosa yo las fechas nunca 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 me las nunca me las suelo aprender pretendientes portugueses a ver en realidad esto no está mal a ver esto cómo va creo que los de Samar son estos por cierto voy a aumentar la autonomía en esta zona de momento no tengo impuestos en esta zona pero bueno ya se irá reduciendo y no sé o sea realmente yo qué sé podría meter uno hasta aquí otro en Ankara y esto ya se irá mejorando poco a poco así que no sé estamos en el 56 hemos hecho otra guerra esta expansión ha sido un poco menos fuerte pero vamos que tampoco pasa nada y bueno pues veremos en fin me parece curioso el hecho de que aquí los los indonesios estos hayan metido tanta caña a los mavelucos que no tiene ni pies ni cabeza pero vale o sea sin más supongo que lo que voy a intentar va a ser comerme toda esta zona ya he conquistado zonas sagradas como Medina o pues eso entonces supongo que por aquí intentaré ya digo que echar primero en una guerra a esta gente y luego probablemente a todos estos esto lo conquistaré más tarde el sultana toma meluco parece bastante más más asequible vale o me voy a meter mejor aquí debería impulsar a Marina aquí y luego además tengo más cosas de producción mira estación comercial donde solo la solo la puedo hacer ahí en serio bueno se puede intentar realmente lo de la estación comercial para que cojones sirve su cartabacoteo cacao vale fábricas textiles de momento no fábrica de suministros navales no tiene mucho sentido además de hecho ya he creado otras cosas y bueno lo de los impuestos esto lo quiero mejorar con las iglesias vale y así bueno pues de momento lo dejamos un poco por aquí espero que os haya gustado espero que le deis un buen like al vídeo y por supuesto creo que esta serie está yendo la verdad que muy bien me está gustando muchísimo así que nada espero que pues eso que lo estéis disfrutando tanto o un poquito menos que yo que ya es muchísimo así que nada chao